Música Bueno, pues ya estamos con Sáfra, técnico de la Unión Deportiva Roteña Que hoy supongo que es más que satisfecho por la victoria, por los tres puntos evidentemente Y por la sensación de ganar su equipo en el campo Sí, hombre, nos hacía falta la verdad sumar tres puntos Llevamos con eso mucho tiempo Somos un equipo que competimos bien Pero al final por detalle nos cuesta ganar o sacar puntos en los partidos Y bueno, hoy era una oportunidad buena Ante un equipo que también nos está pasando mal, que tenía dificultades Y para nosotros lo hemos afrontado como una final, ¿no? Nos ha salido bien, hemos sido capaces de ganar el partido Sumamos tres puntos que nos liberan un poquito de esos ocho que te estoy diciendo Y a ver si somos capaces de seguir en esta línea El 2-0 parecía que era definitivo Al menos jugando el Lucienal prácticamente bajo el brazo Sí, bueno, hemos tenido muchísimas ocasiones Creo que el resultado podía haber sido más abultado No hemos estado acertados de cara a gol Y bueno, cuando un equipo está ahí mal Hasta con el 2-0 está uno preocupado, ¿no? Porque cualquier gol del contrario lo mete en el partido Y nosotros esa situación quizá nos hubiera creado un poquito de incertidumbre Ya con el tercero sí que el partido ha muerto Pero bueno, ha sido un partido más plácido Yo ya con el 2-0 sí, verdad, que han bajado un poquito los brazos Y a nosotros nos ha faltado quizá un poquito de tranquilidad Para haber conseguido un resultado más abultado Se ha visto reflejar la situación que está viviendo el Lucienal del Fútbol en el campo Lo que ha sido la actitud hoy del equipo Sí, bueno, yo he pasado, he sido futbolista, he pasado esas dificultades Es complicado, ¿no? Estar en una situación como ellos Ya es meritorio que vengan los chavales en cosas particulares Afrontar y seguir compitiendo con la ilusión que lo hacen Y bueno, solo desearle la mayor de la suerte a todos Y a ver si son capaces alguien que pueda sacarlo de esa situación en la que están, ¿no? Un resultado donde se estrecha todavía más, ¿no? Esa situación abajo en la clasificación Sí, pone todo... Quedan muchísimos puntos por disputar Toda una segunda vuelta Queda un partido todavía de la primera Y bueno, son muchos puntos Y nosotros tenemos que seguir con esa ilusión de intentar seguir sumando A ver a final de año dónde podemos estar, ¿no? Somos un equipo humilde y tenemos que trabajar mucho para conseguir puntos Se habla de la posibilidad de que Lucienal finalmente, bueno, pues salga de la competición ¿Cómo podría afectarle a su equipo en esta victoria? Pues no lo sé Espero que no nos quite los tres puntos Porque nos jodería mucho, ¿no? Bueno, espero que termine hasta el último partido en Lucienal compitiendo Y bueno, que la competición no se adulterie de alguna forma, ¿no? Y bueno, que puedan terminar yo también la campaña Y lo que te digo, intentar nosotros sumar los máximos puntos posibles Para intentar salir de esa situación que es difícil estar todo el año y metido, ¿no? Javi, ¿se ha notado ya aquí en casa y mucho de esas duplas ataques? Pepe Reales, Alex Espósito, ha dado mucha movilidad a ellos también, ¿no? Sí, hombre, yo creo que tenemos dos muy buenos delanteros Y tenemos que sacar de provecho eso, ¿no? Creo que Reales nos va a ayudar mucho en lo que queda de Liga Ale ya sabemos el nivel que puede dar Y bueno, intentar de complementarla a lo demás Y a ver si son capaces de meter mucho gol entre los doquenos de muchos puntos Aparte de todo, nosotros esperábamos a este como se tituló más gol Pero que es verdad que nunca se ha visto a la roteña Excepto el día de San Fernando inferior a un equipo No, no, ya estoy comentando que competimos Por errores, el otro día por un error de Vicente Nos dejan con Diego cuando el partido era para haber puntuado El otro día en Utre era igual O sea, somos un equipo que competimos muy bien Pero que por detalle y experiencia lo pagamos muy caro Bueno, tenemos que ir aprendiendo Queda mucho, yo creo que ya la gente sabe que esos errores nos condenan Intentar equivocarnos lo menos posible para intentar desputuar contra el más mejor Bueno, nada, este es el comienzo de una nueva y larga racha positiva Espero, todavía queda mucho, esto no significa nada Nos que un partido muy duro el sábado contra un sanluqueño que en su casa es muy fuerte Y que vamos a tener que competir y correr mucho para intentar desacargo allí Venga, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias